Oh, tú, me acabarás en mí sin darme cuenta Tú, llegarás de calma en la tormenta Tú, y solamente tú, dibujarás colores en la oscuridad Serás tú, la que empuje si no tengo fuerza La que vuelva loca mi cabeza No sé si eres de verdad Tú, eres su angelina Solo tú Yo solo quiero alguien que camine de mi mano Junto al mar Sencilla y que no le importe el dinero Solo quiero, solo quiero mil enfados pasajeros Tú, y solamente tú, dibujarás colores en la oscuridad Serás tú, la que empuje si no tengo fuerza La que vuelva loca mi cabeza No sé si eres de verdad Después es su realidad Solo tú Y solo tú Y tú, clavarás en mí sin darme cuenta Tú, llenarás de calma la tormenta Tú, disolvente tú Te dibujas colores en la oscuridad Serás tú, la que empujes y no tengo fuerza La que vuelva loca mi cabeza No sé si eres de verdad O eres una realidad ¡Gracias!